La compañera de baile de Martín Salue deslumbró al conductor del Bailando en su debut en la pista. Millet Figueroa tiene a Marcelo Tinelli hechizado desde que arrancó el Bailando, o ese es el juego que se verá este año en las previas del programa de América, un coqueteo intenso entre Tinelli y Millet, una hermosa modelo peruana que es toda una celebridad mediática en su país. Me perdí en el suspiro limeño, fue una de las cosas que dijo Marcelo Hugo mientras la bailarina le contaba las bondades de Perú y Salue reía a su lado, pintado al óleo durante todo el peloteo uno a uno de su partener con el animador. De esta manera, quedó en claro desde un primer momento que Millet Figueroa está dispuesta a hacerse notar en el show. No sólo tuvo una previa bastante más larga que las de las demás parejas, sino que hasta le cantó a capela a Tinelli en el oído y se prestó al beboteo. Pero, ¿quién es esta chica a la que Ángel de Brito le encontró parecido con la ex de Tinelli, Guillermina Valdés? Millet tiene 31 años, es geminiana del 10 de junio y en su país es famosísima, no sólo por su carrera en certámenes de belleza sino por sus escándalos y su personalidad. Millet arrancó en la pantalla de la televisión peruana en 2011, en el ciclo Dame que te doy, luego pasó por Combate y, en el medio, participó en varios concursos de belleza, como Miss Super Talent, en 2016, y en otros certámenes del rubro de gran importancia en su país de origen. Ella es una chica de reality, le encanta generar polémica, anticipó de Brito, al asegurarle a Figueroa que llegó al lugar indicado para la rosca. Es que en su participación en el programa Esto es guerra terminó eliminada cuando se debe lo que había tenido un afer con uno de los participantes que estaba de novio con otra concursante. El escándalo generó alto revuelo y luego la modelo volvió a la tele con el gran chef famosos, donde volvió a hacerse un lugar en el corazón de los televidentes que no habían visto con buenos ojos que se hubiera involucrado con un chico que estaba en pareja. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.